Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenido a Catracha en El Salvador. Miren chicas, miren, 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 ya entregué todas las bendiciones, pero no me quería quedar sin grabar una introducción, ¿verdad? También agradecerle a cada una de ustedes, miren, estas donaciones sí las entregué, pero el cerebro, mis amores, es que son varias y me confundo entre el nombre de una persona y de otra, pero en el video que preparamos las donaciones ustedes saben quiénes son las que donaron, ¿verdad? Y al final de cuentas lo más importante es quién lo dio y Dios conoce el corazón de cada una de ustedes, porque ahorita que quise mencionar nombres en cada donación que entregué, se me olvidó. Solo me acordé de la amiga Rina, de mamá Ceci, de ahí me hice bola niñas en todo, ahí de Margarita creo, ¡ay no niñas! Pero ustedes saben quiénes fueron las que donaron, es cuando preparamos las donaciones, ahí se dijo, ¿a nombre de quién? De cada persona, miren a Rubi, a Rubi, terrible, ahí anda, miren, ya tiene largo el cabello, miren, le crece rápido el cabello, porque lo tenía chiquito, ahí anda con su fialdita de uniforme, que siempre se me olvida llevarle una mudada extra. Ando bien cansada, niñas, hoy sí, ando cansadita, pero es que yo creo que me quiere dar gripe, porque ya ven que Ernesto anda con fiebre, anda con dolor en los huesos, y yo desde ayer estoy, que me duelen bastante las amígdalas, me duelen bastante, ayer y antier casi no podía ni hablar ya en la noche, y también nos agarró la lluvia, les cuento, pero no nos mojamos mucho, porque allá ando unos plásticos, es que los vidrios nos cierran, entonces nos agarró, pero nos mojamos poquito. Fuimos a entregar pues ya todas las donaciones, a Niñara Celi, fuimos donde Roxana, donde Blanquita, y pues bendito sea Dios, hemos terminado, mis amores, hemos terminado, yo de todo corazón, yo sé que yo soy media boba, chicas, y soy media bestia, ¿verdad?, porque sí soy así. No pienso a veces para hablar, pero yo estoy muy agradecida, estoy muy agradecida, no, 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 bájense de ahí, por todo lo bueno, y cuidado con la patita, yo estoy muy agradecida por todo lo bueno que ustedes son conmigo, por las bendiciones, ¿verdad?, que ustedes mandan para las personas, hoy fue un buen día, porque pude venir aquí para Montegrande, a entregar todas las bendiciones, a traerle a todas las personas, ¿verdad?, gracias también a las de la rifa, ¿verdad?, ahorita le entregué también este, bueno, las rifas que estuvieron, de parte del amigo viajero, que él pues puso, cuando eran 25 dólares, ¿verdad?, esos son para niña Araceli, de parte del amigo viajero, que participó en la rifa de la amiga Albita, y también mamá Ceci, que se ganó un premio de 25 dólares, y ella decidió entregárselo a Blanquita, ¿verdad?, bendito sea Dios, mis amores, y pues ustedes siempre con ese corazón tan bello, siempre dispuestas a apoyar al prójimo, siempre pues, ¿verdad?, atentas con la gente de su pueblo, aunque mucha gente lo quiera ver mal, yo sé que ustedes son personas de gran corazón, que son muy buenas, y que ustedes cuando dicen, Maylin, lleva esto, y yo lo hago de todo corazón, mis amores, de verdad, yo lo hago de todo corazón, porque me están apoyando a mí, y están haciendo felices a las personas, o sea, las personas también están felices de recibir una bendición. Bueno, a veces en los comentarios, hay unos comentarios que digo, Madre Santa, pero, igual, igual, la próxima vez, ya saben qué voy a hacer, voy a respirar profundo y voy a decir, los celotes no tienen más, güey, ay no, chicas, mami, no te subas en eso, que te me puede golpear. Así que, bueno, chicas, gracias por ese gran apoyo, gracias por ese cariño, ya nos vamos a descansar, mami, ya nos vamos a descansar, ¿les quieres decir algo a las muchachas? Dejen su like. Dejen su like. Ya tengo una campanita. ¿Qué piensas tú de que las muchachas ayuden a la gente pobre? Muy bien. ¿Es muy bien? Sí. ¿Tú ayudarías a la gente pobre si tuvieras dinero o no ayudarías? Sí, si me das dinero. No, 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 si tú estuvieras grande y ya trabajaras. No, eso no, yo no voy a trabajar. ¿Por qué no vas a trabajar, Rubi? Nos hace envergüenza, oigan a la Rubi. Ella no va a trabajar ni a la Rubi, niñas. Ay, no. Entonces, ¿y quién te va a mantener? Mi novio cuando yo tenga. Dios mío, ¿sabes? Otra, otra. El novio cuando crezca, dice, bueno, y yo no te voy a pagar estudios para que no trabajes, yo te voy a pagar estudios para que trabajes, no para que no trabajes, sinvergüenza. Pero, si me das estudios para trabajar, yo me voy a ir corriendo que es el lugar. Oígala. No, no, no. Estamos mal, niñas. Estamos mal porque Rubi no quiere trabajar, dice. Yo pegué que quería trabajar. Ahí te voy a poner a vender tomate conmigo. No, porque yo te tengo que escapar. ¿Te vas a escapar a dónde? A que shopping. De shopping. Esa Rubi es de shopping, pero no va a tener billetes y te va a ir de shopping. No va a tener dinero para irse de shopping. No, mis mejores amigos, mamá va a darme dinero. ¿Tú mejores amigas? La Rubi sabe algo, niñas. La Rubi sabe algo. Bueno, chicas. Así que con ese baile de Rubi todo intenso. La verdad es que no puedes tú. Oiga, las quiero mucho. Bendiciones para todas. Cuídenseme, Dios me le bendiga. Besitos, abrazos. Sí. Corre video. Déjenme su like, niñas. Déjenme su like. Y activen la campanita. Activen la campanita. Y véanme los anuncios en este videíto, ¿ok? Por favor. Y no voy a manejar el dislike. Gracias, chicas. Bueno, chicas. Y ustedes no valoran nuestro esfuerzo. Y aquí vamos con todos los poderes porque ya vienes a gran tormenta, chicas. Lo peor de todo es que si viniera agua, sí nos cae ese cachimbazo. De agua porque... De cachimbazo le digo yo. De agua porque los vidrios no cierran. Los vidrios de mi carro no cierran y miren cómo se ve. Cómo se ve. Y es temprano, ¿verdad? Porque es bien temprano, no es tarde. No crean que es un horario tarde. Es temprano todavía. Aquí vamos rumbo donde niña Araceli, amores. Aquí vamos rumbo donde niña Araceli. A dejarle las bendiciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Miren qué bonito se ve aquí, todo verde, todo verde, todo verde. Ah, no, si no tengo la patita. Ay, sorry, niñas. Sí se mueve la cámara. Bueno, pero aunque ande la otra patita, siempre se mueve la cámara. Nada más que cansa menos la mano. Eso sí. Miren cómo se ve ese cielo, niñas. Se ve oscuro, oscuro. Será por esto que me pusieron la de los charcos, niños. A esta hora, como la gente ve que el cielo ya se está opacando, ya. Buscan, mis amores, a salir corriendo. Aquí hay una señora que vende tortillas desde hace mucho tiempo. Y vamos, acompáñenos. Ya que nos gusta andar ahí con nosotros, ¿verdad? Aunque tembleré que la... Pero es que aquí no tenemos calles derechitas, mis amores. Así que así nos toca ir. Aquí vamos como cuando hizo la película Esh Ventura. Miren cómo se ve el cielo oscuro, miren, chicas. Trato de sostener este teléfono para que no se mueva mucho, pero no se puede. No, igual se va a mover más con el movimiento del carro. Es que ahí andamos una patita y me dicen esto que la pongan ahí, pero más se va a mover con el movimiento del carro. Se mueve más que las manos de uno. Y ojalá ya lleguemos a niña Araceli. Allá viene el ganado, ya es que ya lo mandé a traer porque ya era hora que entrara. Aquí es donde vive niña Araceli. Ojalá y la encontremos, chicas, porque es una sorpresa. A estar pensando nosotros que se la llamó, ¿no? Ando como que me quiero agripar, fíjense, muchachas, porque siento así como la nariz, que me duele. Me duelen los ojos un poquito. Y este, mira, espérate. Ah, ya se movió, espérate, espérate. Se quitan. Sí se quitan, dije neto. A mí me parece que ya le tiré el carro encima, niñas. Pero siempre es lo mismo y sí siempre se le quitan, es verdad. Pero a mí me agarran los nervios. Vamos a ver. Y qué tal, niña Araceli ya se movió y nosotros aquí. No, todavía no se ha movido. Vamos a ver, niña. Y sí estaba niña Araceli. No me vas a comer ese bulldog que tiene, niña Araceli. No me vaya a comer ese bulldog que tiene. Miren, aquí le traigo unas mudadas de parte de la amiga Rina. Gloria a Dios. Sí. Y la verdurita, ya se me olvidó de parte de quien es. Pero en el día, tiene que, sí, con las dos manos tiene que. No le vaya a reventar, niña Araceli. Y con su, pues ese regalo de las muchachas. Miren, ahí me estaban regañando porque yo puse cualquier camisa y cualquier, bueno, la falda le dije a ella. Pero dicen que no tengo gusto para elegir falda y camisa. Entonces le digo yo, no. Ella que se ponga la faldita con la camisa que quiera. ¿Usted qué opina de eso? Todo es de grande bendición. Con tal que ande con ropita. ¿Verdad? Yo como le digo que yo cuando me pongo yo cualquier camisa, cualquier. Va que nosotros así somos aquí, niña. Yo soy, mi mamá, ella es más delicadita. Ella sabe vestirse. Ella sabe qué se va a poner. Más que me da la tarde para irme para la iglesia. Yo, ¿qué hay yo por delante? Ese es igual a mí. Ella no, ella es más delicadita. Así le digo, mamá, ya va a hacer hora para ir alistando. Me dijo, cualquier ropa me pongo. Ah, pues es el trito. Igual a mí. Bueno, niña Araceli, algunas palabritas para las personas. La amiga Rina Castro es la que le mandó las mudaditas. Gracias, niña Rina Castro. Que el Señor me la bendiga y me le multiplique. Y las verduritas. Ya se me olvidó quién, pero él sabe que usted diga que Dios le bendiga. Como quiera ya conoce su nombre. Sí, así es. Les agradezco con todo mi corazón que me tengan ahí en esa mente y ese corazón de ustedes. Y aquí estaré esperando siempre que se acuerden de estas viejitas. Y les agradezco con todo mi corazón. Donde quiera que se encuentren, que Dios me les bendiga y me les guarde y me les multiplique sus bendiciones. Que el Señor me les dé la salud y me la guarde en el huevo de su mano. Les agradezco mucho. Amén, niña Araceli. Vaya, mamita. Ya nos vamos porque nos viene la tormenta y voy a entregar dos donaciones más. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Porque va a haber de noche. Bendiciones, mamá. Bueno, bueno. Gracias. Dios me les bendiga a todos. Vámonos, chicas. Este teléfono no me quería trabajar, niña, porque se me mojó. Nos agarró la tormenta. Vaya. Mira, Roxana. Estas son 10 dólares de verdura. Si quieres, ponlo ahí adentro. Y aquí en esta bolsa negra también hay otros 10 dólares de verdura. Allá está el muñequito, ve. Mira, ahí es ropita que te mandaron para ti, para las niñas. Y viene para el negrito también camisas y chores. Y también viene para... Christopher. Christopher. No se te cae. No se te cae. No. Y esa otra es de verdura. Y esos son 10 dólares más de verdura que se me acabaron las bolsas. Pero ahí las pusimos, Roxana. Mira, ese es el carrito que te regalaron, ¿verdad? Sí, este. ¿Y quién te vino a grabar? Que yo vi que una de las amigas tenía... Rosy tenía el video tuyo en YouTube. ¿Quién te vino a grabar? Es que como el licenciado Renaldo Carvalho anda personal. Oh. Entonces la hija de él se encarga de grabar y todo eso. Y ahí está que lo tuvieron al TikTok, al Facebook. Y ahí salió que cuando me trajeron eso. Ajá, porque yo te lo vi en TikTok tuyo. Sí. Que lo pusiste así como dándole gracias a Dios. Es que en una tarde alegre él vino aquí. Oh. Y yo le solicité de eso. Pero yo solo me esperaba solo mi carrito. Ajá. Que era la papa, el aceite, los platos, nada de eso. No lo esperaba. Ajá. Y te trajeron, o sea, te trajeron la maquinaria y para que empiece, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a Dios, bendiste. Bendiste. Porque el día de los sábados, domingos, a que venta, y vendí mis 30 dólares. ¿En papas? Solo en papas. Mira, qué bendición, bro. Y ahora te sacaron el saco de papas, ¿verdad? A 40 está la coloma. Porque yo compro la mitad. Esa es lengua. Es lengua. Ajá, porque yo la mitad, pero a mí me vale 20 dólares. Ajá, que la coloma está 40, la que vale 20, la tiene. Pero es así el animalón grande, ¿verdad? Esa es lengua, esa está más cómoda. Ah, pues esa es la que yo agarro, de 20 dólares. Esa es la que yo agarro. Y entonces, pero a mí se me vende también la papa bastante, ya rapidito. Sí, se vende. Niña, si me voy a... Nomás que vine del proyecto, ya vendí 8 pesos. Mira. Ya me metí, antes que me vaya a mojar y me vaya a mojar. Sí, hombre. Sí. Porque si se... Y si no, cualquier cosita, tú la lijas y le tiras una pinturita. Sí, sí. Cualquier cosita, así bendito sea Dios mío. Y nosotros que andamos todavía, nos falta entregar otra donación. Y el carro no le sirve en los vidrios, ninguno de los cuatro vidrios cierra. Ay, que lo más probable es que nos vamos a dar una buena bañada. ¿Quieres decirle algo a las amigas que te mandaron las bendiciones, Roxana? Pues... Ahí vienen de varias. Tú agradecerles a todas. Ellas ya saben quiénes son. Dale gracias a Dios, primeramente. Porque yo sé que si no fuera por él, verdad, las bendiciones no vinieran. Pues y dale gracias a todas ellas. Porque yo sé que siempre, siempre me tienen presente, tanto como a mis hijos, como a mí. Siempre se acuerdan que sea algo sencillo. Pero para mí es una gran bendición como para mis hijos. Ahí vienen papitas, ahí las sacan para que las pongas al dejo. Agradecerles y que Dios me les bendiga de gran manera a todos. Vaya, Roxana. Ya nos vamos, mamá, porque vamos todavía para Montegrande. Y ando sin gas también, tengo que pasar poniendo... Porque nos venimos con un cuartito de gas. Así que bueno, nos vemos, Roxana. Hay cualquier bendición, yo te la hago llegar, mamá. ¿Ok? Vámonos, Ernesto. Ernesto está con fiebre, anda, ya anda aguantando. Con frío. Ay, sí, anda, está con fiebre. Y mira que toda la mañana ha estado con fiebre y olor en los huesos. Pero ya le tocó bañarse. Ahí anda estrenando de Abby. Ya va a ver Abby, que le anda comprando ropa a Ernesto. No. Ay, no. Miren qué bonito se ve aquí, miren. ¿Y los niños, Roxana? Andan por la escuela. ¿El escuela? Ah, están en la tarde. Sí. Ay, qué bueno, y a mí que me toca madrugar. Horrible, el otro año la quiero meter. Miren, ahí está el campo. Qué bonito se está poniendo el campo, ¿verdad? Sí, como cuando yo le venía en prensa a Monterito. Ay, sí. Ay, sí, Roxana. Nos vemos, mamá. Bendiciones. Vámonos, ahorita que paro el agua, chicas, antes que nos bañemos más. ¿Cómo ha estado, Blanquita? ¿Ya? Ahí vienen sus perritos, Blanquita. Ven para allá. Yo le tengo miedo, perrito. Ay, miren. Ven para allá, Blanquita. Blanquita. Ah. ¿Cómo ha estado, Blanquita? Bien. Bien. Ajá, de verdad. ¿Y cómo le ha ido, Lesa? Ah. Entrégale, Blanquita, primero. Y de ahí nos vamos así de un solo. Vaya. Mire, Blanquita, mire, pónsela ahí. Esas son, le traigo unas verduritas y una ropita de parte de unas amigas que le mandan allí. Bendición, ¿ok? Y, este, bueno, ahí vienen tres, ese se lo manda mamá Ceci. Ajá. Y la verdurita, ay, ¿quién es? Es que me olvida que es que le manda la, mire, hoy el cerebro lo ando, pero olvidado. Pero bueno, son bendiciones de las amigas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bendiciones de las amigas que le mandan verdurita, le mandan ropita. Ajá. Y aquí hay 25 dólares. Esos 25 dólares se los donó mamá Ceci a usted porque ella se los ganó en una rifa. Vale. Entonces ella dijo que se los diera a usted esos 25 dólares, Blanquita. Vale. Y también vienen unas camisas y unas calzonetas para su esposo. Pues. Si no usa calzonetas para dormir, que se las ponga, boludo. Sí, usa calzonetas. Ah, usa calzonetas. Sí, usa calzonetas. Como yo no lo he visto en pantalones. Sí, usa como no quiere, no quiere, no quiere, se le pone. Ah, ok. ¿Y cómo ha estado, Blanquita? Sí, a mí algo así me pidió para tocar los dientes. No, eso va a ser hasta que usted se los haya sacado todos. Sí, sí, eso lo hice yo. Ajá. Ahorita no porque todavía falta bastante tiempo para que le saquen todos los dientes. ¿Ya le sacaron los demás? No, no, ya está quebrado. Ajá. Cuando ya, yo la voy a estar viniendo a visitar. Sí, sí, sí. Cuando ya a usted le saquen todos los dientes y se curen las encillas, entonces ahí vamos a ir a ver. Le voy a preguntar, ¿no puedo poner una media placa? ¿Una plaquita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para comer bien usted. ¿Para comer bien? Sí. Bueno, pero ¿qué le ha dicho la dentista a usted? ¿Qué es mejor? Es mejor la media plaquita. ¿La media plaquita? Sí, sí. ¿Pero tiene muelas acá atrás usted? Sí, sí. Sí, sí. ¿Pero tiene muelas acá atrás usted? ¿Pero y la media plaquita qué? ¿Solo un pedajito enfrente? Es el de aquí. Ajá, pero ¿y las muelas no las voy a ocupar para masticar, pues? Pues sí, me voy a dejar solo, las que no están picadas. Ajá, las que no están picadas. Sí. Ahí va a andar con plaquita aquí, con dos muelas atrás. Sí, sí, sí. Para poder comer. Para poder comer. No, no puedo comer. Pero dicen que con las placas pueden comer también, Bauno. No, pero cuesta dominarla. Oh, cuesta dominarla. Ah, pues mire. Ahí como usted quiera, mamá. No, no, eso yo oigo, que la placa, en lugar que me ponen las placas, me ponen vitaminas, ¿no? Ajá. Oye. Bueno, entonces no se va a poner las placas. No, me voy a comer vitaminas. Y se va a quedar así sin... Solo voy a poner los pedazos, ¿no? Solo voy a dejar esta, esta, buena. Solo voy a sacar los que están quebrados, mamá. Vaya, entonces usted me avisa para ver qué es lo que le dice la hija. ¿Y qué vitaminas quiere? Mira, mire, hay empolletas a tomar para los huesos, porque... Ah, vitamina, o sea, ¿usted quiere calcio? Calcio, calcio. Calcio. Para los huesos. Vaya, entonces le vamos a traer calcio para los huesos. Para mi papi, o sea, ¿de qué se suena? De ahí, ya anda floja. La rodilla, la rodilla. La rodilla. Un día, mire, mire. Inesto se ríe. Es que a mí me gusta bromear con ella. Sí, yo con los vijoles. Vale, ¿qué con tantito? Que hay un pará. Y yo me quedo con... El perol. ¿Vijole? Aquí, de aquí, mejor. Le voy a buscar calcio, entonces, mamá. Sí, le voy a buscar calcio para los huesos, porque ya las otras vitaminas, pues ya se las tomó baja. ¿Hasta cuándo le toca? Esa todavía no le toca, ¿verdad? No le tocan. Calcio para los huesos. Calcio para los huesos. Sí. Vaya, le vamos a traer calcio para los huesos, entonces, mi blanquita. Ahí le vienen unas falditas bien bonitas para que vaya a la iglesia. A ver. Y, mire. Calcio para los huesos. Y con suero. Suero. Suero, suero. Porque miren, está bien pechita. Está bien pechita. Miren para ese modelo ya. Miren a blanquita. Ve, y tenía de esas falditas. Mira, ve. La próxima vez de esas le voy a traer porque tenía... Hoy le traje de otras. Pero la próxima vez, porque no me había fijado que usaba de esas. Mejor es así como de elástico. De elástico le traje. Es que ya son elásticos también. Ajá, porque qué tal si es más grande, o sea, no la traje. Sí. Para ese modelo. Ella les agarra la cintura. Ajá, de esa faldita. La próxima vez le voy a traer de esas. Cuando le donen ahí a alguien más, a alguna amiga, le voy a traer de esa faldita. Entonces, le traigo suero. ¿De qué suero quiere? ¿Cómo se llama el suero? Suero, el de bote. ¿El de bote, normal? Oh, ¿qué? Suero vitaminado. ¿Suero vitaminado? Sí. Ok. Y calcio, ¿verdad, mamá? Y calcio. Para que le dé hambre. Para que le dé hambre. Sí. ¿Y para qué? Y para ese modelo está bien así. No. No. Dije, Blanquita, para aguantar si me dieron alguna gripe la aguanta. La aguanta. No me mata, bien. Sí, yo sí. Vaya, mami. Entonces, ya nos vamos porque esa lluvia va a venir más fuerte, mamá. Ay, mira cuando... Esperala. yo como quiera la vengo a buscar yo la vengo a buscar ¿verdad? permítanme chicas bueno chicas regresé mis amores, no ven que el día de ayer vine a dejarle a niña Araceli la bendición pero cuando ya iba para la curruncha me llama la amiga Rina y me dice Maylin, y le dejo los 25 dólares a niña Araceli de la rifa le digo, no se los dejé pero mañana tempranito voy entonces ahorita como vine a dejar las niñas a la escuela chicas pasé de un solo dejándole el dinero yo, aquí hay 30 pero yo le dejo los 5 niña Araceli gracias, gracias esos son niña Araceli de un premio que un amigo que se llama El Viajero Donó entonces él dijo voy a donar un premio y se metieron como los números en un en un frasquito y ahí salió premiada a usted, de los 25 dólares que Dios me lo bendiga esta personita que donó este dinero para esta rifa que el Señor me le multiplique en gran manera y estoy altamente agradecida porque estas ancianitas necesitan estas bendiciones el Señor me bendiga todo aquel que me ha bendecido y por fe yo sé que el Señor le va a seguir tocando su corazón donde quiera que se encuentre donde quiera que vaya que la mano de mi Señor vaya con cada uno el Señor me lo bendiga poderosamente vaya chica, ya entregue ya me había quedado con los 25 pesos ya me lo bendiga todo aquel que me ha 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 bendiga